¡Suscríbete! Más que nada por sufrir a hacerlo Así que ¡Hola! ¡Buenos días! Y bienvenidos a la quinta parte del especial de Fuerzas Fantasmales Phantom Force O como yo prefiero llamarlo, Phantom Gate Que es el nombre japonés de esta expansión En la parte anterior En el episodio anterior En el episodio de ayer Como siempre, como digo, como suelo decir Usamos la mejora de la baraja de Time on Plane En tres combates que, a decir verdad Nos fue bastante bien gracias a la ayuda de Pyro La verdad es que Pyro fue un Pokémon Que nos ayudó bastante Puesto que era inmune al daño Al daño de los Pokémon Que era inmune a los Pokémon De básicos, mejor dicho Pokémon básicos, no de nada Yo voy a decir de tipo, pero no es de tipo Es de tipo básico, no es de tipo De forma básica, vaya Como Pokémon X, que nos enfrentamos en la primera batalla O los Miltan, que nos enfrentamos Me parece, si no me recuerdo, en la tercera batalla En cambio, en la segunda batalla Si nos enfrentamos a dos Pokémon A un Jolti Y a un Kupunkabu Quiero creer que tuvo más suerte en su mano Puesto que perdió rápidamente En fin Hoy es otro día Hoy es un nuevo día Y hay que decir que, nada Antes de continuar Quiero decir Que Una vez más Porque en el video anterior Otra vez Tuve un problema Al final del video Y se dejó de grabar No me di cuenta Y seguí hablando Ya como me di cuenta Ya habían pasado unos minutos ¿Por qué se dejó de grabar? Pues como siempre Porque me quedé sin espacio en el disco duro Así que dijo el Fraps Que ya no va a seguir grabando Porque me va a destruir la computadora Lo cual es bastante bueno de su parte Pero me gustaría más que me avisara Algo así como Por motivos de espacio en el disco duro He dejado de grabar Un mensajito rápido No estaría mal No me vendría nada mal En fin No se perdieron de nada Solamente hice el intercambio Bueno Lo propuse Seguramente nadie lo va a aceptar Pero bueno Yo lo propongo Y si alguien quiere Pues adelante Otra cosa que hice Y que no mencioné Y que lo voy a mencionar ahora Es Referente A los sobres Dije Que teníamos 35 sobres en total Pero Eso ya no es cierto Tengo 33 sobres en total ¿Por qué? ¿Por qué perdí dos? Muy sencillo Si alguien no lo recuerda Antes tenía 14 sobres de X y Y Ahora solo tengo 12 La razón de ello es que Me fui a los intercambios Y Un tipo Bueno Mejor dicho Fueron dos tipos O dos personas Mejor dicho Igual eran Personas Igual eran mujeres Pedían un sobres de X y Y A cambio De dos De dos caramelos raros Dije Vale Pues yo Vale Está bien Acepto Acepto el trato Y Así conseguí Cuatro caramelos raros Perdiendo dos sobres de X y Y Lo que me parece a mi Un trato bastante justo De su parte Solamente me está dando Bueno Solamente me está dando Dos cartas Muy útiles Es cierto Y yo le estoy dando Todo un sobre Que está desbloqueado Que compré con mi dinero Por así decirlo Porque todos sabíamos Que estos sobres los conseguí Gracias a los códigos Y aparte a mi Los sobres de X y Y No me gustan mucho Puesto que Recordemos que Como es la Esta Esta expansión base De esa serie De esa serie de X y Y Es el base set La expansión base En esta expansión Salieron Las energías De nuevo Para aquellas personas Que estén empezando En el juego Y no tengan energías Aquí se pueden conseguir Así que En más de un sobre Conseguiremos Alguna carta De energía Lo cual Es simplemente Tonto En el juego de cartas Porque son infinitas Y no exigen Nada las energías Están muy bien Es bonito tener Así desbloqueadas Pero Realmente da igual Da igual Yo por aquí Quiero tener Esta Esa por ejemplo Yo por aquí Quiero tener Esta desbloqueada Como aquí Tengo infinitas Y da lo mismo Que la que usen Una u otra O sea Aquí da lo mismo Igual En la O sea En persona Físicamente No da lo mismo Es mejor tener La carta que quieras Pero Ven como si Si tiene Un fondo diferente La de X y Y Tiene Punto de cuadros Y la normal En fin Pero Ya A término jugable Aquí en En el juego Este de Pokémon DSG en línea Da igual Tener Desbloqueadas Perdón Da igual Tener Desbloqueadas No Pero ahora si Da igual Tener Desbloqueadas Que bloqueadas No No Otra vez Da igual Tener Desbloqueadas Que bloqueadas Es lo mismo Sirve para lo mismo Da igual Da igual A menos Claro que Que creen Un formato En el cual Solo se pueden usar Cartas desbloqueadas Entonces si que Si que cambia la cosa Y si que quieres Cartas de De energías Que te consigas así Pero de otra manera Da igual En fin Quiero mencionar eso rápidamente Consiguido Cuatro caramelos raros No los metí en la baraja Porque Solo tengo un Pokémon Que es de fase 2 De fase 2 Lo que hace Es que te permite evolucionar Un Pokémon Que esté en su forma Básica A su fase 2 Que tengas en la mano No puede ser que No es como El refresco Que lo buscas en la baraja Y lo puetes Tienes que tener La fase 2 En tu mano Y si tienes Un Pokémon básico En juego Ya sea Como activo O como Pokémon En banca Lo puedes evolucionar En ese mismo turno A fase 2 Sin pasar por la fase 1 Es una forma Muy rápida Bueno es una forma Muy buena Para Para darle velocidad Al juego Puesto que Es más sencillo Buscar una carta De objeto Una carta de entrenador De objeto Es más fácil Buscar una carta De entrenador De objeto Que quieras A una carta De Pokémon Por ejemplo Para una carta De Pokémon Necesas usar La Poké Ball Y que te caiga la cara Necesas usar La Super Ball Y que estén En las siguientes cartas O necesas usar La Ultra Ball Y descartar cartas O usarla más Debo también Puedes hacerlo En cambio Para buscar La carta de entrenador Es mucho más sencillo Porque hay más posibilidades Que cuestan menos En fin Esta es la baraja Se llama Toxic Gate No se ve que ponerle Y como también le puse Cosas tóxicas De veneno Pues decidí ponerle Toxic Gate Como Phantom Gate Toxic Gate Es de tipo psíquico Como dije que iba a ser Y además de tener Tres energías psíquicas También tenemos Dos energías Bueno Cuatro energías Dos cinco horas La moneda que tenemos Es la moneda de Mea Hengard En su versión morada Por ser de tipo psíquico La otra versión Me parece que es la tierra La caja que tenemos Es la caja Morada con azul O azul oscuro Y la funda que tenemos Es la funda de Mea Hengard No porque esté Mea Hengard En la baraja Sino porque es tipo psíquico No hace nada En fin Los Pokémon que tenemos Como dije ayer Iba a meter Iba a meter a Skulliped Y fue verdad Metí dos Banypeth Con pudo tóxico Metí también dos Williped Obviamente Y por último Dos Skulliped Uno normal Y uno Reverse Hollow Ese es el normal Bueno el normal El raro Y este es el raro Reverse Hollow Que conseguí en algún Sobre de XJ Y me gustó Y dije ¿Por qué no? Así ya tengo otro Skulliped es una carta Que puede ser bastante buena O puede ser mala Depende como no Depende de que De que mejores energías tengas Más que nada Luego tenemos también Dos Skulliped Un Skulliped normal Y un Skulliped Reverse Hollow Bueno de hecho es un De hecho es un Skulliped Un Skulliped Reverse Hollow Y otro un Hollow Nada más Un solar Hollow Brilla Uno brilla afuera Y otro brilla adentro Muy curioso Skulliped ya lo usado Muchas veces En barajas de tipo psíquico Porque es una baraja Es una carta muy buena Tiene pelo sagrado Lo cual le permite Ser inmune A los Pokémon X Del rival Es decir que es Una carta fundamental Cuando te vas a ir Cuando te... Si tienes una carta Una baraja de tipo psíquico Es una carta fundamental Si vas a pelear Contra... Contra personas En competitivo Porque todos Usan Pokémon X Ahí Ya todos sabemos eso ¿No? Ya todos sabemos eso Son dos Luego tenemos a Krogonk Un Krogonk Y otro Krogonk Difíciles diseños Como tipo saludar Y Por obviamente Meter a Toxicroak ¿Por qué? ¿Por qué metí a Toxicroak? Algunos se preguntarán Por... Más que nada Por desquite Si cualquiera de tus Pokémon Quedó fuera de combate Por el daño De ataque de un rival Durante su último turno Este ataque Hace 70 puntos de daño más Es decir Que desquite Harían 90 puntos de daño Por el costo De una sola energía Es un Pokémon Para hacer eso Para golpear con el desquite Y ya luego Si se quiere morir Pues que se muera O lo podemos regresar La banca O quitar la energía Y ya eso sí Porque no tengo No tengo No tengo ninguna manera De echar detrás de la ruida No metí ningún cambio Esta vez Y bueno Esa es que también Puedo usar puña nociva Para envenenar al rival Que no está Nunca está de más Nunca está de más Luego tenemos a Eevee Metí dos o tres Eevees Me parece Metí tres Eevees Porque tengo tres Espion Sin cualerte Y con la sombra No es una cara que digas Que es muy útil Pero Es muy útil Es más útil que el Pleryon Por ejemplo Pero en este tipo De barajas Me parece que Hubiese quedado mejor Otra carta Pero Porque en la baraja De garbando La metida Yoltion Y la baraja De Talonfrey Metida a Pleryon Me pareció Un guiño curioso Una cosa divertida Por así decirlo Usar Meter a Espeon En esta baraja De En esta baraja De De Toxic Gate De la versión mejor Bueno Nuestra versión mejor La versión temática Del tipo psíquico De esta expansión Bueno De esta expansión No Porque no se usan Ninguna carta De esta expansión Realmente Así que Digamos que es una baraja De tipo psíquico Ya Tiene Este Espeon Al igual de Que es Que es Que es Que es De las barajas anteriores Es de Plasma Freeze Tiene 90 puntos de vida Del equipo Plasma Tiene psicoalerta Hace 20 puntos de daño Y te permite robar Hasta 6 cartas Hasta que tengas 6 cartas en tu mano Es una forma de robar rápida Y por la sombra Que le permite atacar A un Pokémon Que esté en la banca Sin embargo Aplicas debilidad Y resistencias A el Pokémon que ataques A diferencia De la mayoría De Pokémon De ataques Te dicen Haz 20 puntos de daño A un Pokémon En la banca Pero no apliques Resistencias Ni debilidades Aquí no se aplica esto Así que Espeon Si que aplica Debilidades y resistencias Así que si tenemos Un Pokémon que sea Tipo psico Por ejemplo O tipo luchador En la banca del rival Podemos atacarlo Y le hará el doble de daño Si es que tiene Esta debilidad Obviamente Tenemos 3 Espeon El tío Metí 3 Espeon Con 3 Ibis No voy a ser los 3 Luego tenemos A un Meloeta X Aquí sé que son 2 Pero es porque tengo 2 disponibles Realmente solo metí a 1 Meloeta X Por ser un Plark Tiene 110 puntos de vida Tipo psíquico Tiene voz brillante Danza una moneda Si sale cara Al Pokémon defensor Pasa a estar dormido Y si sale Cruz Al Pokémon defensor Pasa a estar confundido Es algo que es muy molesto Y eso De hecho Esa fue la primera Carta X Que me enfrenté En el juego En este juego Mejor dicho Logré vencerla Pero me apareció otra Y es así que me Me sacó mucho De mis casillas Aún así El combate lo logré ganar Quién sabe cómo Pero recuerdo que lo gané Es otra verdad que se llama Canon Pero realmente Es un núcleo Lo vamos a usar Así que Esta Meloeta X Está más que nada Para confundir o dormir al rival Para molestar Más que nada Es un troll Luego tenemos a Creselia X Que dije Que iba a ser la carta Principal Por así decirlo De la baraja Creselia X No es polar Pero está bonita Tiene destino 70 puntos de vida El tipo psíquico Con partículas Sentellantes Recuperar 10 puntos de vida En cada turno En cualquier momento Entre turnos Tiene protección psíquica Te pide Cuatro energías A menos Mínimo Tiene que ser Una tipo psíquico Hacen Hacen 90 puntos de daño Y en el próximo turno Del rival En el que sigue Después de sacar Creselia No tiene ninguna debilidad Es decir Que no tiene Nada tipo psíquico Así que No recibirá El daño doble En este caso Es un otro Pokémon Que decide meter Son bastantes De hecho Bastillitos Pokémon De hecho Tité a uno También iba a meter A Cofarigus Porque tenía Un Cofarigus De equipo plasma Que tenía Una habilidad Que se podía Suicidar Y hacerle 30 puntos de daño A los Pokémon Del rival No todos Tú elegías la cual Cómo repartirlo Mejor dicho Esto no era importante Sino que es un ataque No recuerdo No recuerdo muy bien Cómo se llama Hacía me parece 70 puntos de daño Y Hacía que en el siguiente turno Del rival Cada vez que lanzara Una moneda Sin importar que cayera El resultado Se iba a tomar como cruz Es decir Que era como que Un poquito feo Porque normalmente Normalmente la cruz Es el efecto negativo En las lanzadas de monedas Normalmente También puede haber Algunas diferentes Por ejemplo No, no se me ocurre Ninguna en este momento No se me ocurre Ninguna en este momento Pero la mayoría De cruces Son por a Lo malo En fin Tenemos dos Ultra Ball Como siempre suele ser Dos Megáfonos Porque ya saben Que me suelen trolear Con esto Dos Ebol Refresco Digo Perdón Tres Ebol Refresco Tres Laces Sinotóxicos Porque venían y duermen Tres cartas de Profesor Dos Acromo Un Benny Un Cheren Dos Subdefans Un Trio Sombrío Que pues ahí No lo recuerdan No lo sabe El Trio Sombrío Te permite recuperar Una carta Del Equivo Plasma Que está en la pila Descartes Quería meter Otro Trio Sombrío Pero ya supe No supe que quitar Y al final Yo lo metí Otro Cheren más Dos chicas Y por último El Gimnasio de Hormigón Es una carta de Estadio Que hace que Los Pokémon envenenados Reciban 20 puntos de daño En lugar de 10 Nada más En poca O entre turnos Así que Potencia de veneno Prácticamente Lo metí porque Tenía muchas casas Que envenenaban Toxicroak El Skoliped Y los Láceres Así que puede ser interesante Usarla Esta es la baraja Espero que funcione Quiero creer que así Vamos a ver A los combates De esta sesión Se llama Toxicroak Y la baraja Y vamos a ver Que tal nos van Sigo monitoreando Que todo esté bien 25 GB Me quedan 140 No, está mal Me quedan 127 Así que Debería tener tiempo Si sabes No me distraigo Debería tener tiempo Si siente Para grabar los 3 Muy bien Vamos a empezar ya Crucialmente Esta bien Usa la funda De Mega King Ahora hay que tener en cuenta Que esta funda Fue regalada Por software En los códigos Pues ahí no recuerdo Yo lo mencioné Que cuando me dieron El código Para la demo De Pokémon Robo No Robo No La Pokémon Rubio Mega Y Zapiro Alfa Me dieron Aparte de ese código Me dieron Este código Este código Que traía La funda De Mega King Me gustó Bastante Y de hecho Me gustó Este código Es el regalo Que la demo La demo La usé Dos o tres veces Y luego La defensa De hecho Solamente lo usé Una vez Jugué una vez Llegué a cinco misiones Me aburrí Y dije Hasta aquí llegué No se termina Como digo Dos Pokémon Que tengo En la baraja En la baraja Así que Si dos son débiles Al equipo Si me parece Bueno Acepto Cresselia Cuando ataca Pero bueno Eso me ayuda mucho Si estoy pensando Usar a cromo No se si sea La mejor opción No tengo energía Ya así que Supongo que Será la mejor opción Pd El asino tóxico Es algo que no quisiera hacer Pero me parece Que tengo que hacerlo Sigo con los daños Diez más diez No Diez más diez Diez más Diez más veinte Son treinta Por dos son sesenta O ochenta No me debería morir En primera instancia Así que voy a usar a cromo Me voy a retirar Usando a cromo Tengo una energía No está nada mal De hecho Veré usándolo Si Veré si lo uso ¿No? El problema Habla que Que por ejemplo Me use Me usa A N No sé eso Eso sería feo En fin Una sombra Contra Meloeta Que te hace doble Que lo hago de un golpe Cuarenta o ochenta Ah Yo pienso que sea Veinte de daño Más el doble Ya cuarenta No sé por qué Lo va a ayudar En fin ¿Quién entrará? Va a entrar CloxyCrow Esto no me gusta Tampoco Esto tampoco me gusta Pero bueno Que venga Que venga Si soy débil Él también es débil No puede atacarme Este turno Y de hecho Su flotaque no ataca Es un ataque Es un daño De envenenamiento Veneno triple Por si alguien lo recuerda Envenenar al rival Pero en lugar de En lugar de recibir Diez puntos de daño Cada turno Recibe treinta Es decir Por si se me ha veneno triple Porque hace mucho daño Hace mucho más daño Del que normalmente hace En fin Voy a meter a Meloeta Por meter a alguien Y darle energías A Cresselia Puesto que Parece que va a ser muy importante Voy a atacar A Toxicro Por hacerle daño Coal va a tener Un poco de miedo Y hizo Pokémon Como es tipo volador En el juego Aquí lo toman como débil Al tipo eléctrico Al tipo psíquico Así que es una muy buena carta Para enfrentarse Como el tipo psíquico Ya está Espino envenenado Es hora de rezar Que en el siguiente turno Va a morir Si en el siguiente turno Muere Muere ¿Cómo se llama este? Tóxico No Espion Perdón En el siguiente turno Espion muere Si hay una buena opción Tal vez para Traer a A Toxicro ¿Cómo se llama este Pokémon? ¿Cómo se llama este Pokémon? La evolución de Toxicro Tóxico Estoy tonto Perdónenme La cuestión es que ahora Si lo traigo Tengo que quitarme este Krobo Y una energía Para poder buscarlo con la vulga Porque está en la baraja Y quiero pedir una energía Pues la verdad es que sí Así que a Dios Krobo A Dios energía Lo siento mucho Pero voy a traer a Krobo ¿Cómo se llama? No Krobo No ¿Cómo se llama? ¿Tóxico? ¿Se me van a los hombres? Lo voy a evolucionar Como diciendo Mira Eso es lo que voy a hacer En el siguiente turno Si me mata Así que no me lo mates Vale Tú no eres débil Yo voy a atacar a A Golbat Porque evolucionó Y no me ha gustado mucho Me ha gustado ponerlo en la banca Me da como que Como que lo evoluciona Algo quiero usar Algo lo quiero usar Algo si pienso En fin Si mata a Espeon Entra a Toxicro Y mata a Toxicro Muy curioso Si no me lo mata Si no me lo mata Si no me mata a Espeon Le da miedo a atacarme Y no muere Y no me ataca Mejor dicho Igual se muere Porque está envenenado Así que da igual El resultado de este turno Pero es mejor que ataque De hecho es mejor que ataque Yo quiero que ataque Si no me ataca Me echa a perder La estrategia Atácame Toxicro Porque el efecto De Toxicro El desquite Dice que tiene que atacarme El rival Si no me muero Por el ataque No se activa el desquite Si pues daño De un ataque De un rival Si no me ataca Toxicro Y Espeon no muere Por el daño De ataque de Toxicro Si muere Por el veneno Entonces Toxicro No va a entrar Con el daño Mejorado Así que vale No me ataca Le da miedo al final Así que voy a tener Que meter A otro pulmón Por ejemplo A Aki Muy bien Espeon no muere Tengo que decir A quien va a entrar Toxicro no puede entrar Ahora Tal vez no fue mi mejor Hacerlo así Ahora que lo pongo Ahora que lo pongo A pensarlo El problema es que ahora Subat Por ejemplo Subat puede irse Gratis Porque tiene Porque tiene vuelo libre Si no tiene ninguna Energía tachada O polincha unida Se puede retirar gratuitamente Y va a volver A meter a Toxicro Y luego va a envenenar A quien entre En el campo La cuestión es A quien le importa Menos el veneno Pues a nadie Así que va a meter A la red Por meter a alguien Más que nada Y de hecho Si lo duermo No se puede No se puede retirar Porque está dormido Así que Recemos Para que nos salga Una cara Bueno Si se duerme Me gana un turno Bueno Se confundió Da igual La confusión No sirve para nada Se puede retirar Actualmente Y da lo mismo Bueno Ahora va a entrar Oh no No va a entrar nadie Ahora va a entrar Dos D-Blocks seguramente Voy a atacar O tal vez Crobat O Golbat En Phantom Gate Hay un Crobat Me parece que es este No es este No es este Este tiene vista nocturna No es el nocturno Puedes robar una carta Esta vez Esta bien Por menos está tóxico No de febrero Vas a estar venado Un poco De tóxico Oh joder Este es un mazo De tóxico Para que vean Tiene envenenamiento normal Con el ace Tiene veneno triple Tiene veneno cuatruple Venenos para toda la familia El mío tiene Dos cartas que venenan Ya De hecho ya perdí una La mande la baraja de nuevo Me va a envenenar Así que sería un buen momento Para cambiarlo Pero no lo quiero hacer Los campos no me gustan mucho Sobre todo Sintiendo energía doble Así que Voy a darle energía a Cracelia Y lo siento Melota Pero Voy a seguir atacando por ti Duérmelo por favor ¿Por qué no nos duermes? Es que sirve más dormido Si están confundidos Se van Se van Se retiran Y no les pasa nada Pero si se duermen No se pueden ir ¿Por qué no nos duermes? Melota Me gusta más que duermos No que confundas Se activa la vista nocturna Por si alguien Se preguntaba ¿Por qué no hubo un ataque más? No jació el fuego chicos No jació el fuego De hecho En el siguiente Otro me muero ya Se muere Melota Por dicho Al menos claro Que consigo una chica Es lo que como No parece ser el caso Bueno En lo que seguimos Con esta batalla Voy a comentar algo Como siempre Solo hacer Comentarios tontos Que no tienen nada que ver con el fuego Hoy estaba Buscando una página de anime Para estar al anime Me encontré con una Que estaba publicitando mucho Que se llama LOLAnime No es cierto Bueno si Pero Me parece una muy buena página ¿Qué hizo? Ah No ¿Qué hizo? No sé qué hizo No me fijé Porque le lanzó una moneda Pero ¿Por qué lanzó una moneda? El veneno no me ataca No quiero Ah Vale Ataco Y se mató No sé Golpe a sí mismo No sé por qué ataco No sé por qué ataco Entonces Digo ¿Por qué me quiero Envenenar? La pregunta es Ahora me quiero ir Si no me quiero Si no me voy Melodeta muere en el Saturno Y tengo que traer a otro Pokémon Si me voy Pues no muere en el Saturno O muere en el siguiente En el próximo Que la traiga Perder la doble energía Para traer Por ejemplo Arpeselia Sería una buena opción Deja esta pregunta Yo creo que sí Lo siento Melodeta Mejor dicho No lo sé Mejor dicho Que bueno que no te moriste Supongo que es mejor Para ti no morir Pero lo siento por mí Porque perdí una energía doble Pero así es la vida No sé por qué hago esto ahora Bueno Pude a ver En el primer turno Y se moría tóxico De un golpe Pero bueno Yo lo hago ahora Y salgo para hoy En fin Supone que ahora En ese turno Cresselia no es débil Al tipo psíquico Así es Así que no recibe El doble daño De cualquier batalla Que me vayan a hacer Mew me da miedo No les voy a mentir Me da mucho miedo Pero mientras está allí En la banca No También me da miedo Pero un poquito menos Yo voy a hacer lo mismo Así que Esa es mi mensaje También Así que ahora La cuestión es que ahora Mew puede usar El ataque de la voz brillante De la voz brillante Y lo que va a hacer Supongo Me va a confundir Pero también puedo usar Esta el ataque Ah Vamos a ver El medio de la voz Y con 40 de daño Más venido Cuádruple En lugar de hacerme Cuatro Va hacerme ocho O como funciona ¿Cuánto daño me hizo? Es que Es que ¿Cuánto daño me hace daño más? Ah vale Dos no te doy de daño más Así que Me hace 40 Me hace 60 de daño ¿No? Así funciona Pues lo siento Porque lo voy a curar Lo siento mucho Pero me voy a curar Energía ¿Qué quiere energías? Tú tienes energías Pues no te las voy a dar O si te las voy a dar Venga Te las voy a dar Y va a quedar Que luego no soy malo Adiós Mew Tu veneno No te sirve de nada Al final Pero fue un buen Ingenio Pues seguimos Y vi Y una Un grupo de fans No está mal en sí Y vi me puede servir bastante Para matar por ejemplo A Crobat De la banca Giatina no es débil Al tipo 5 A ver Esto lo pongo Un buen Al tipo 5 Porque es débil Al tipo 5 Al tipo 5 Al tipo 5 De hecho No sé qué es aquí Si no es tipo Un tipo fantasma Y en fin Hablamos de los animes Es una página muy buena Ahora van a decir Que se daba Opusidad Y que me pagaron Para algo Pero realmente no Porque voy a dar Voy a dar Una crítica negativa De hecho Malvada para nacer ellos Y es que algo Que no me gustó Es que vi sus animes Y para empezar Dicen que es anime HD Pero Es ligero Y todos sabemos Que el anime ligero No es HD Porque todos sabemos Todos sabemos eso ¿Verdad? O alguien no lo sabía ¿Alguien no lo sabía? No ¿Verdad? El anime HD Pues obviamente en HD Mínimo tiene que tener Una medida De 580 Por 730 Es decir Que tiene que tener 620 Para hacer HD Porque si no No cabe toda la pantalla Y prácticamente Esto no lo hace HD Por ejemplo Este juego Se supone que está en HD Se supone Que está en HD Porque tiene la medida La presión es que En sí en sí Se ve muchas sierras Por así llamarlas Bueno Bueno Comparar a Chromo Pero no es Si me ha hecho Un chico Porque ahorita voy a tener Otra puerta Era otro espión Se le dice Que de hecho Si ve más Bueno Tenemos uno de espión Puedo usar a Cheren ¿Para qué? Pues solamente No lo sé Ah pues Un Sigli No está mal Perdón Un Sigli Que a esa altura Ya da igual Ya murió tóxico Y ya murió Mío No creo que tenga más Pero bueno Yo lo pongo Por si ve para algo Recordemos que Crecera se cura Se cura daño Se cura el daño El card O que el card Se le haya olvidado Ah me se me olvidó Y dije yo ¿Por qué tiene menos daño Que antes? Pues por eso Ahora la cuestión Es que no puede Darle Ya le dio energías A Crobat Pero no puede Sacar a Yadena De ahí A menos que tenga Un cambio en la mano O una Cuela huida Que también puede ser Puede ser Acrobat Y hacerme 40 puntos de daño Y luego molinarme Cuádruple Luego molina En el 6 de turno Ahí está el cambio Hola Crobat ¿Qué tal te va? Debíais a empeñenar Pero igual Pero da igual Porque yo te mato Me hace YouTube Entonces no me puedes Morar Así que GG Buena intento Pero crecería Es inmortal No es cierto No es cierto Dame un regalo Dame un regalo Bueno Un sobre De los que vendí Bueno de los que Intercambié Y bueno ¿Y qué voy haciendo? El anime HD El anime ligero No puede ser HD Por muy bien que lo hagas Por muy bien que lo transcodees O que lo reencodees No puede ser HD Porque al ser ligero Ya perdió calidad Así que prácticamente Eso no me gusta Yo no digo que Alguien de ligero sea malo Yo en su momento Otra baraja De tipo 5 Dios Soy débil al tipo 6 No vengan con barajas de tipo 5 En fin La moneda de zorra De Pikachu Lo que dije ayer En el video de ayer Dije que era la moneda de Y bicho Pero no sé Que es La moneda de Y bicho La moneda de En fin Traigo así Porque sin moneda De un monedx Puede ser un buen inicio Y si Acierto que el pokémon Este pokémon Este es un poco monedx No un poco monedx Pues Pues Me meto en mi comentario Por algún lado En fin Le daría una energía Por el bicho Por darle a alguien Con esto Voy a buscar un Eevee Y a Kasellia Porque Bueno Kasellia Ya creo Este es débil al tipo Animotipo Hola ¿Cómo que débil al ningún tipo? ¿Por qué es débil al ningún tipo? Es débil al siniestro No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno en fin Tengo psíquico No puedo tratar de todas formas Ok Vamos bien Vamos bien Creo que hasta Es mejor cambiar a A psíquilip Y meter a Eevee Creo que hasta Creo que eso es mejor A esta altura Sacar a psíquilip Ahí No tengo energías dobles Y ese es el chiste del psíquilip Una energía dobles normal Conta una energía doble No puedo atacarme De todas formas El gafio va a hacer Sinte turnos Me va a hacer el doble de años O sea cierto Ya Bueno Ahí está el mío bonito Lo que todos queremos Lo que puedo poner el megáfono Pero da igual Porque no puedo atacarlo Así que vamos bien Puedo sacarlo Puedo usar el cromo Y esperar que me salga Una energía doble Puedo hacer muchas cosas Y no sé realmente Cuál va a suceder Es mucho Es mucho cuestión de suerte Puedo usar el megáfono Para quitarle el amuleto resistente Y lo voy a hacer Por hacerlo Realmente Y ahora que hago Tengo que quitar A Sigly lo tengo que quitar de ahí Necesariamente lo tengo que quitar de ahí ¿No? ¿No es así? O no funciona Quitando de ahí Es que no puedo atacar Es que no puedo quitar de ahí Meter a un Eevee Evolucionar y atacarlo Aunque el siguiente turno me hagan 40 de daño 60 de daño No muere También voy a atacar a Mew Pero a Mew no me da miedo Porque tengo a Sigly De hecho No es cierto Pero no me da miedo Así que lo voy a hacer O sea que vamos a Sigly Lo siento mucho No fue mi mejor idea Es que tampoco tenía Eevee Si hubiese tenido Eevee Lo hubiese puesto Me gusta empezar por Eevee Que voy a usar rápido Ok Un Espeon está en la carta de premio Que te voy a dar cuenta ¿Uso ahora la...? ¿Uso esto o no uso? Lo voy a usar Para traer datos Si es que lo tengo a la barra Si es que lo tengo a la barra Si es que lo tengo a la barra Y ahora si voy a usar el... El acromo Vale En si son buenas cartas De hecho Si hubiese conseguido En esta doble Me hubiese servido Pero ya es tarde Para arrepentirse La cuestión ahora Es que voy a atacar a... A... ¿A quién atacó? ¿A Mew? A Mew no me da miedo Así que voy a atacar a... A Kanto Y bueno Como voy a decir Es una manera muy normal De... De atraer... De atraer gente Es decir que tu anime Es ligero Pero es HD De alguna manera Mágica y poderosa Ok Ahora sí que está muerto Eso no me lo esperaba Si le estoy sincero Y ese daño a la... Y ese daño a la banca Además Golpe de hardware Eso no me lo esperaba No, no esperaba Pero bueno Ya que así es la vida Uno nunca se espera Por algo traje a Toxicrof Por algo porque lo pedí También tiene que descrita este Y es más bonito en sí O sea, el tipo Esto es más bonito Y es de... La idea de Treasures De hecho es el... Es la misma carta Pero es más otro diseño Y ahora va a ser lo mismo Lo mismo que yo hice Y así va a matar a... A Toxicrof Así que debí meter a... Debi meter a... Aunque no Pues me callo Debí meter a... Ah, sí voy a meter a... Me voy a meter a... Me voy a meter en este turno Porque me voy a meter en este turno Ganamos Me encanta ganar así No sé por qué se rindió Igual se tenía que ir o algo así Porque tenía mucha forma de ganarme todavía Yay, conseguí un ticket de torneo Me encantan los tickets de torneo Y bueno Como diciendo Eso de decir Anime HD ligero No me gusta Porque a través de la gente Como que diciendo Mi anime es ligero Pero es HD Así que descárgalo Y así gano con dinero Con mi Adfly Yo como dije antes Antes fui que Hace unos años Dos, tres, cuatro años Fui... Fui uploader de anime ligero Lo trasco de baño mismo Y nunca dije que era HD O sea yo nunca dije Es HD No, cierto Calidad... Es calidad buena Calidad buena en sí Pero no es lo que vas a ver en un HD Vas a ver Sobre todo en algunos momentos En los que hay muchos... Mucha animación Por así decirlo Se suele alentar los... 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 Los trens Por así decirlo Se suene ver muy feo Es algo que yo también tenía No me di cuenta Pero así se suene Dijeron Ok, ese sí pese con un Pokémon X Así que empecé bien Soy inmune a él Y también tiene un Pyroar Que es inmune a Pokémon básicos Como por ejemplo Por ejemplo Misiquilip La Piedra Pómez Para sacarlo de ahí Y traer a Pyroar Por ejemplo Un bonito Ya van a empezar con sus herramientas Esta es la típica baranja Que vas a usar Que usas En una baraja competitiva Tiene un Pokémon X Que es fuerte en sí Tiene a Pyroar Que es inmune a Pokémon X Pero tiene a Lileo Pero solamente Eso lo que también tiene a Pyroar Si no porque lo tiene ahí Además eso también tiene Un Fulfro Que tiene pelaje recio El cual hace que el daño Sea reducido en 20 Y aparte tiene a Suicune Que es inmune a los Pokémon X Porque tiene el bar sagrado O sea es la típica baraja Que recomendaba para entrar en el mundo competitivo O eso digo yo Que igual no lo es En fin ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo poner una energía a Krogon Para que luego venga y mata a todos Este se va a ir Yo soy inmune nada más a los X Así que por ejemplo Este bicho me puede golpear Este bicho me puede golpear si funciona Y me va a doler bastante En fin Y bueno Es algo que no me gusta Que digan que es anime HD Cuando lo digieron Porque no sé Que no me digan No puede ser HD Ya lo dije bastante Eso fue lo primero Que no me gustó Lo segundo que no me gustó Es que Me entré un link A un anime No hay que irnos live Por entrar realmente Y me encontré con que Decían O sea no Mejor dicho No decían Decían Que estaban Que estaba El audio estaba en japonés Constituido en español Pero No decían De que fansub La subieron O sea Nadie sabía En ningún momento De información Aparecía Fansub Tal Fansub tal No decía Y dije Pero por qué no dice Decía Estaba con uploader Y tenía el nombre del uploader Y justamente en ese momento Yo estaba en un chat Y este uploader Bueno Esa persona estaba Bueno O una persona Con el nombre de su uploader Por así decirlo Realmente igual No era el mismo Estaba en el chat Y dije Pues bueno Le voy a preguntar Le puse Ta 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 Me encanta Me encanta Que ese es El servidor Eso me encanta Es como Lo mejor que puede pasar Me El servidor Ya sé yo Que estaba Tardando un poco Voy a evolucionar A A Toxicrof Bueno Si el juego quiere Claro Si el juego quiere Hacerlo No pues no voy a hacer nada Voy a estar Checando Por ejemplo Yo voy a ver De peso De internet Si no No hay ningún Fallo Voy a cerrar el torre Por si acaso El torre De hecho No había ningún Torre en abierto Así que Da igual Y bueno Voy a seguir hablando En lo que Se logra conectar Igual Y pierdo Directamente Porque nunca se conectó Y me decía Y me Me escribió el mensajito De 15 segundos Y no me lo podía ver Porque estaba desconectado Así que seguramente Se aparte de la pierna En fin Yo voy a seguir hablando Y a ver ¿Qué pasa? Yo no voy a aplicarle Desmantar No estoy inactivo Estoy aquí Pero no me contesta Me encanta este juego Sobre todo Cuando tengo Por esos momentos En los cuales Tengo mal Me encanta ¿Gané? ¿Ya perdí? Pero sí Normalmente Bueno Voy a Voy a cortar Y ahora vuelvo Con más Con el último combate Es una foto Ahora vuelvo Hola Ya volví Hizo Hizo un cuerte rápido Reinicié el juego Lo cerré Lo voy a abrir Prácticamente Normalmente Cuando me pasa eso De desconectar Sin razón Esto es lo que Lo soluciona Normalmente En fin Lo que estaba diciendo Vamos a hacer otro combate más Porque eso no cuento ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo? Y bueno Le pregunté a la persona Que estaba en el chat Con el nombre De Luploader Quiero ver que era Luploader Le ponte Tata Tata Tú que es Luploader De qué fansub está Noginolive En LoLanime Y nunca me respondió No fue privado Fue en un chat general Pero lo mencioné Y en el chat de IRC Cuando te mencionan Te aparece el nombre En el chat Resaltado Para que sepa que te mencionaron Y nunca me respondió Al principio Aparecía Escribiendo Luego puso un hola Porque alguien llegó Alguien importante llegó Luego aparecía De nuevo Como escribiendo Y al final Nunca me escribió nada Nunca me respondió nada Y dije Bueno Igual ya están los comentarios ¿No? Igual ya están los comentarios Voy a ver Y había como 6 comentarios Y ninguno tampoco decía De qué fansuberas Mucha dice el buen Mucha dice el buenito Empezamos bien Empezamos bien Empezamos muy bien Bueno De hecho no tan bien Como en la anterior partida Bueno Un poquito Un poquito Sí Porque no tiene a Pyro Arquina Supongo Entonces El problema Es que ahora Empezó con el Carfantado Como el otro Empezó con el Con el La Piedra Pómez Y sus tonterías Esas Pues ahora Este empieza Con el La Piedra Con el Carfantado Me gusta Casi menos De lo que me gusta La La Piedra Pómez Y ahora voy a tener que Esperarme Que sea La Piedra Pómez No voy a atacar Como creo Ah Pues ya salió Uy ya salió Igual me voy a atacar No puedo salir No puedo salir De cara Es una forma Muy rápida De conseguir Las energías Para atacar Pero bueno Yo voy a usar La energía Y espero Que en este turn No use A N O algo así De la Hedra Pómez Rogare Porque no Hace esto Y bueno Leí en los comentarios En ningún comentario De los 6 Que había Uno era Del uploader Decían De que De que Fas O era Y eso No me gustó Ahora la cuestión Es que Creo Que no sabe La habilidad De seguir Y va A atacarme Y como me ataque Va a decir Va a ver Que no puede Hacerme nada Y se va A rendir Temo Que pase Eso Porque aparte Me atacó Descato una energía Y no recibí daño O sea Eso 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 Golpea en la moral Y golpea duro Como que Entonces Pero bueno Aprende a leer Si vas a jugar Un juego de cartas Es lo esencial Chicos Si no saben leer No jueguen Un juego de cartas Porque Por eso Por eso Usé El megáfono En este turno Cuando ataquí Toda la Una cara que no conozco Una energía Un caramelo raro Que me encanta Voy a ver si puedo Ver la carta Ah vale La ciencia sagrada Recupera 5 pokémon Que estén en la En la fila de descartes Y la otra vez Es a la baraja Me parece Pero bueno Si Pon 5 pokémon El Sacretash Pues si Se rindió No puede hacer nada Contra mi Sigilift Y se rinde Conseguí 3 moneditas No fue una más Gané y ponce Es que ya puedo decirte Lo que dije Que puedo hacer Que puedo hacer Contra mi Sigilift Meter a Kangaskhan Y usar Puño No sé qué Ya son 3 combates No sé si hacer otro más Yo ya tengo espacio Hecho Mucho espacio Solo podemos hacer Y acabar De esto ¿Qué hacemos ahora? Otro 4 más Ya va Ya se que el cuarto Bueno el quinto No sé No sé muy bien Qué hacer Ahora Tengo tres de sobres Tengo muchos Pachitos bonitos Hace tiempo que iría Armar una baraja de Altaria Pero no me parece Una carta muy buena Canción bélica Hace que los pokémon Y bueno En fin Lo que estaba hablando Y tiene muy poca vida De hecho Altaria Lo que estaba diciendo De estas cartas De esos tipos Y es que en ningún lado En ningún lado Parecía el nombre del fansub O es otro comento más En lo que hablo Pero es aburrido Verme hablando Y todo en el fondo De Mega De Mega Magnet Magnetic Mega Magnetic Bueno En ningún lado Te ponían el fansub No estaba Ni en el título del post Ni en la información Ni en los comentarios Me fui A la descarga Era una página en Mega Que puede estar bastante bien Pero no En ningún lado Tampoco decía De qué fansub era Al tipo Le preguntaba Si no te respondía Así como que No me dio mucha confianza La verdad Poner el fansub De cual trabajaste De cual está Puesto el anime Que trabajaste O así Es algo esencial Porque es una forma De darle respeto Por así decirlo No respeto Pero así como que Es una forma De hacerle ver A la gente Que te importa Lo que hace Lo que hace Lo que hace El fansub Es como que Darle sus Recompensas ¿Cómo se dice? Darle sus créditos Claro Darle créditos Al fansub Que trabajó No voy a subir Un anime Yo por ejemplo Cuando subí anime Como estaba diciendo Le ponía el fansub Ahí le ponía Will Cero fansub Que es el fansub Que es con el que Trabajaba yo En ese momento Trabajaba en Lo hace cambiar Lo hace cambiar Anda Atácame Y te enveneno Le puedo dar La energía doble Quitársela Para sacarlo De ahí Lo puedo envenenar Lo puedo intoxicar Y envenenar Pero no ha evolucionado Seguramente va evolucionado Así que Ah la energía lucha Es seguro Me encanta No sé que hacer realmente Es que Se lo enveneno Y luego evoluciona Lucario Como que Va a ser una peta De tiempo Puedo darle La energía doble A A Benny Peck Que se Que se La energía doble Como decía Y sacarlo de ahí Ahora ya no lo puedo hacer Ya no lo puedo Costearme La retirada Así que supongo Que le voy a dar Energía Así que ataque Venga Ahora igual El Ignacio Pegón Le doble Energías Aunque no pueda Algarme El tampoco Me puede hacer Muchos años Tampoco Es un reolo Igual Cuando evolucione Así que Me va a dar Miedo Pero si Evoluciona Lucario Ahora si Uso El Láser Inotóxico Que no lo use Porque Igual Evolucionaba Y evitaba El daño Así que Daba igual Venga Otro Que venga Otro ¿Cómo se llama? Otro World Refresco Ahora se continúa Es una moneda Hasta que salga Cruz Y hace 30 puntos Deños por cada Si sale 2 Ya gané Adiós GG Ya Ya es suficiente Ya no quiero más Ahí está 4 30 por 4 Son 220 A mis por 2 Son 240 Venga Y en fin Que me puede ser una forma Insultante de llamar al fansub Que no le digas De que fansub Es el año Que te estáis quedando Otro más En lo que sigo hablando Y ya para llegar A las 5 monedas Tenemos la mitad De la siguiente expansión Que dije que era De Gaia Volcano Y era de esta Una baraja Que tiene muchos Muchos tipos Eventales Por lo que vi En fin Me parece algo muy malo Una falta de respeto Como que Mira Es de Es que no sé Cómo decirlo Igual Ya saben a qué me refiero Igual no Pero por ejemplo Yo no veo anime De cualquier fansub Cuando Los animes que descargo Los descargo De los fansub Que yo sigo Por ejemplo De Aozora Yo descargo De Aozora De Mesurashi De Fallen Sub También descargo De Matsub Pero hasta Ya no Porque ahora Por si alguien no lo sabe Matsub es un fansub Muy bueno Llevaba bastante Trabajando Yo no me acuerdo Desde hace años Ciertamente Pero me gustó mucho Cuando lo encontré Y el problema Y el problema Es que Es que Pero este tipo Es sinmone O sea No es sinmone Pero recibe menos daño Así que Me va a costar Y este también Una baraja tipo siniestro También es problemática Para mí Porque son resistentes Al tipo Al tipo cílico Bueno No sé Mira Un Reshiram De que estoy diciendo Ya Ya no sé ni De que estoy diciendo En fin Voy a evolucionarlo Porque Igual Y vida Hace menos daño Pero espion Así que Yo voy a poder tocar A A A A A A A No 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 Y bueno Yo Ah pues no Me voy a cambiar Pues lo toco aquí Me da igual Si lo tienes aquí o ya Si vuelvo para acá Y bueno Como voy Como estoy diciendo Como estoy tratando de decir Eh Yo le doy muchas culpas A los fans Porque Los fans Yo me gusta Que tengan Una calidad No No excelente Porque no hay un No hay un perfecto pero si bastante decente muy buenos que no cometan errores autográficas o sea que cometan 1 o 2 porque se va al momento de traducir y también se va al momento de el corrector corrige el corrector el corregidor tiene un hombre una persona que se encarga de ver lo que el corrector escribió por la traducción y checar que no tenga ninguna parte de autografía es lo que hace el corrector y se desvane es entendible que se desvane alguna pero que todo el anime está escrito mal todos sus títulos está escrito mal como esos fans que sacan el capítulo de naruto número 53 el episodio número 6 784 de one piece una hora después de conseguir la rabo es como que hola o sea no a los dos pero le estoy diciendo este hola no está nada voy a ganar no venga que ya llevo 6 combates ah bueno entonces sí ah venga ya llevo 6 combates llevo 6 combates hoy bueno vamos por uno más en lo que sigo hablando eso no contó tampoco se vendió muy rápido no se rindió se fue a comer y dejó el juego abierto como que esperando que yo me esperando que yo me esperara justamente eso vamos por uno más ya ese es el último ahora sí ya llevo 7 combates creo que no tengo ningún pokemon ya se ven porque un minibaraje tipo psíquico y ahora tal tal vez esté pensando otra cosa puedo entrar o no si no creo que nunca entra solito creo que tiene que entrar después de para sacrificar para vengar a alguien a mí me gusta a mí me gusta ser inmune al pokemon rival pero no me gusta que el pokemon rival se inmune a mí eso siempre es siempre por esto y bueno yo le doy mucha importancia a eso a que se vea que es un fansub decente que no siempre que no simplemente agraron la versión en inglés le pasaron le escribieron los textos que aparecían en los estudios en inglés lo pasaron por el autor de google esto es algo que a mí no me gusta voy a atacar aunque tenga mucho daño pero bueno algo salgo en lo que viene para error y me mata a mí porque no tengo nada nada con que atacarlo otro refresco yo quisiera un escolipet ahora se llama la revolucion un willy pet la primera fase willy pet es mi segunda escolipet es la tercera la primera fase no soy muy seguro pero mira pyro ya está listo para venir y matarme pero bueno si viene un láser no tóxico y un poco de él me parece que no es muy buena ahora es una bolsa pero bueno no pido nada igual no tiene pyro bueno igual puede tener una bol refresco qué hace por qué por qué ahora pero por qué de las cuatro energías que te quiere decir darle cuatro energías a al de los isparos sólo tiene un ataque que te pide esa energía a menos que tengas el fire bar de esta de esta expansión que hace otra cosa que te pide cuatro energías y te hace lo que se daña a sí mismo en el 6 de turno mato a residen de golpes y si pero no evoluciona pronto pues se va le va a doler no no puedo quitar a residencia porque estamos en días y al menos que tengo un cambio una buena vida adiós se quedan vale pues adiós se quedan los cuatro cuatro y medio a suerte para él otro y vi que no está mal vamos a hacer bien de hecho de un y vi porque no tengo ningún poco que vamos con que golpear a pyro si quisiera venir un flechling de la expansión de talon ahora va a morir por el golpe de psíquico pues hoy vamos a ver si que va a ser más daño por cada energía que tenga el pokemon defensor así que hace cincuenta más diez por cada energía y tiene cuatro así que hace cincuenta más cuatro hace hace noventa menos la muestra de hace ochenta es decir que adiós es decir que adiós está muerto no hace falta hacer ningún otro cálculo este es ese es el hildeo está muerto no llegó para ir a tiempo así que adiós mucho y y y se rindió pueda gané ya dije que eso hace el último una pena porque todos están rindiendo pero bueno así está casi la vida a veces es muy poderoso porque no bajas muy es muy molesta como la mía por cierto quiero a mí por ejemplo de menos de apple en falta de la braja por la mía que te envenena y que simula a sus golpes pero bueno que los menos a pokemon ex a esa persona el de ayer usó un chamurot bueno tenía un chamurot nunca lo usó pero lo tenía por lo menos tenía una forma de contrarrestar a pokemon anti ex como todos usamos así que quien los manda a usar pokemon ex quien los manda a usar pokemon ex venga en fin eso es todo por hoy espero que les haya gustado este especial esta parte de especial esta parte numero 5 de especial de phantom force ahora si me voy a despedir sigo grabando así que que bueno espero que les haya gustado este especial esta expansión este especial de la expansión de phantom gate de phantom force oye para los fantasmanes mañana mañana ya tenemos la última parte que es la mega persona de su vez número 6 en la cual vamos a abrir aparentemente de tener de su vez ya no 35 y bueno espero que les haya gustado todo todo este especial mañana como dije como dije hace como vengo diciendo en los capítulos voy a hacer un anuncio importante tal vez no interesante para ti que estas viendo este este video de casualidad pero para aquellas personas que estén suscritos a mi canal y que les importe lo que subo obviamente porque hay mucha gente que se suscribe y realmente no le importa aunque le gustó y se suscribió y al final como que ya no le gustó y le daba paja de suscribirse pues así yo soy uno de ellos como dije ayer tengo muchos, bueno no se si se grabó pero tengo muchos canales a los cuales estoy suscrito pero realmente no me importa lo que les pase si se pueden acabar se pueden cerrar y a mi me va a dar igual o igual ni siquiera me entero de que cerraron y no me voy a enterar nunca porque me da igual un día de esos voy a limpiar ahí mis suscripciones y seguramente yo tendré más de uno de estos tipos no estoy diciendo que están mal los suscriptores pero no son los mejores eso es cierto, no son los mejores son un nivel medio el mejor suscriptor es el que siempre ve tus videos cuando los subes siempre está tanto si no viene tu vida por lo menos de como te va con los gameplays de como te va con tus planes por lo menos sabes que el suscriptor bueno sabe que que voy a subir el especial de Phantom Force en algún momento de noviembre ya en el primer día pero si el primer en algún momento de noviembre que espero porque mi internet estaba bastante problemático ahora tengo 0.06 megabytes de subida o sea cuando ahí eso es feo eso duele duele aquí aquí y bueno mañana voy a hacer un anuncio importante interesante bueno, no interesante no como les dije pero si va a hacer algo importante para aquellos sobre todo para aquellos que estén suscriptores que están viendo regularmente lo que subo viendo que no subo nada y diciendo yo este tipo que ibas a subir algo que ya nos comporte el diario ya nos comporte el diario porque no es el diario pasos meses sin subir nada pero bueno espero que les haya gustado este especial es muy importante para mi como siempre digo lo mas importante para mi es que ustedes se diviertan viendo esto yo no hago esto para ganar dinero no gano esto para ganar fama y no gano esto de hecho para nada yo haciendo esto no gano nada de hecho estoy perdiendo más de lo que gano no estoy perdiendo tiempo tiempo en el cual debería estar trabajando shhh no le diga a nadie tiempo en el cual podría estar haciendo algo más ehh gigabytes de espacio en el disco todo lo que estoy perdiendo porque no puedo grabar porque se me corta de elevaciones a la mitad porque estoy se me queda sin espacio en si yo con esto yo haciendo este canal pierdo más de lo que gano pero para mi es suficiente con que ustedes se diviertan es lo importante siempre lo digo siempre lo suelo decir al final de los videos lo más importante para mi es que tu te hayas divertido con este video que tu te hayas entretenido no siempre son videos de comedia asi que con divertido no me refiero a que a que haya sido chistoso ver el video jaja este tipo es muy gracioso jajajaja like 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 xd xd no osea no me refiero a eso con que sea divertido me refiero a que te detenga a que veas y que digas este tipo no sabe jugar voy a ver como juega este estupido algo asi yo por ejemplo si alguien dice eso pues vale bienvenido seas porque por lo menos estas divirtiendo a costa mía a costa de burlarte de mi pero para mi eso es suficiente porque te estas entreteniendo con esto eso es el chiste de youtube youtube ese es el chiste de youtube entretenerte con los videos que ves ya sea que te gusten las noticias los de risa los de gameplays los bloggers esas tonterillas bueno no me refiero a que los bloggers sean tonterías me refiero a que todo eso en si es entretenimiento alguno mas hay uno barato por ejemplo el mio el mio es entretenimiento barato no tengo ni siquiera un micrófono bueno estoy hablando con el micrófono de laptop asi como que a ver si se escucha o no ustedes lo saben al principio me decían que no se escuchaba que se escuchaba mas el juego y pues le bajé el volumen al juego y en fin como siempre digo estoy checando que no me pase el tiempo y bueno para mi lo mas importante eso que se hayan divertido que se hayan entretenido con este video que esos 50 minutos que haya grabado el video o una hora que se vio en ese video pues que les hayan entretenido que les hayan hecho pasar el rato de una manera mas mas amena mas tranquila mas sin preocupar tanto por asi decirlo y bueno esa es mi reflexion de hoy no me apres ahora venga no me eches a perder el monologo en fin eso es todo por hoy espero que les haya gustado este video y bueno mañana regresamos con el final de este especial una mega apertura de sobres de bastantes sobres de hecho no tantos como el anterior pero un buen numero de sobres y espero que vengan a verlo conmigo ya saben que ya me doy cuenta que a ustedes lo que les gusta son las aperturas asi que espero que espero verlos es un decir pero espero que lo vean espero que ambos bueno que nosotros entre dos yo y ustedes que estan viendo este video o tu que estan viendo este video si solo tengo una visita veas el video de la apertura que viene mañana y te diviertas mas que nada te rias de jajajaja le salia otro poliwad algo asi no o otro ibi o otra energia especial otra energia de planta algo asi y bueno que nos spoileemos que nos hippiemos con las con las con las cartas pokemon x que consigamos que seguramente voy a conseguir a lo mucho mi prediccion es que voy a conseguir a lo mucho dos cartas de pokemon x eso lo dije en la anterior apertura y conseguí como 5 y eran 3 y 3 son full art asi que bueno eso fue todo por hoy ya me despido espero que les haya gustado esto y hasta la proxima bye